Cuando miro alrededor del mundo veo a tantas personas desalentadas, desalentadas en sus finanzas, desalentadas en sus matrimonios, desalentadas políticamente, desalentadas con la vida, quizás. Por eso hay tantas personas levantando sus voces en protestas. El otro lado de esa moneda, la solución a ese problema es estimular, alentar a las personas. Todos tenemos la habilidad de alentar, pero nosotros lo que creemos en Dios, tenemos una gran oportunidad de alentar un mundo que está completamente desalentado. Recuerdo la primera vez o una de las primeras veces que de verdad me di cuenta de lo que es ser alentado por otra persona. Mi familia y yo nos habíamos trasladado de la isla de Puerto Rico al estado de Colorado, a la ciudad de Colorado Springs. Y fue un shock increíble cultural. Los alimentos, la escuela, el lenguaje, todo era completamente diferente. Y me sentía muy desanimado. Y recuerdo que para aquel entonces era un adolescente, me encantaban los deportes. Así que terminé en pista y campo. No era mi deporte favorito, mi deporte favorito era el baloncesto, pero donde único había lugar para mí era en pista y campo. Y vi que corría muy bien dentro del equipo. Y comencé a correr los 1,600 metros el 4x4 y me tocaba una cuarta milla. Y después de entrenar, el coach, el entrenador del equipo, me colocó en la última pierna ya que tenía, corría bastante bien. Y mi equipo en la primera competencia, el primer corredor salió y nos dio una ventaja. El segundo corredor salió y nos aumentó la ventaja. El tercer corredor dejó la ventaja bastante amplia y me entregaron la batuta a mí. Y salí embalado corriendo. Y cuando llegué a la entrada de la última curva, entrando a la recta final, se me fue acabando la gasolina y me pasó otro joven por el lado y perdimos la carrera. Así que si ya estaba desalentado, me sentía más desalentado que nunca antes. Y recuerdo que para la próxima carrera que tuvimos, el capitán del equipo que era mayor que yo, cuando nos tocó la segunda carrera, para mi sorpresa, él había caminado completamente del lado opuesto de la pista y estaba en la esquina donde yo me había quedado sin gasolina. Y cuando yo llegué a esa esquina, recuerdo que en mi mente comencé a sentir esa fatiga, de esa fatiga, las piernas se sentían pesadas, sentía que estaba cargando la mochila en mi espalda. Y cuando llego allí, me encuentro este capitán del equipo conmigo y comenzó a gritar desde la parte interior del campo, comenzó a gritar, tú puedes, dale. Y por toda la parte interior del campo, él iba corriendo conmigo hasta el final de la carrera. Ese día gané la carrera, aunque no, no porque yo tenía el talento solo, sino porque él vino y se paró al lado mío y empezó a gritar, no hay manera que yo pueda perder esto ahora. Y vino una fuerza interior, las piernas, yo no sé qué pasó con ellas, la mochila que lleva a la espalda, figurativamente hablando, eso se cayó y gané la carrera, pero por amplio espacio. Ahora, lo interesante es que nunca más perdí una carrera hasta que nos tocó la última carrera de la ciudad para ir a quien ganaba para ir a competencias estatales. Me tocó nuevamente la última pierna y en esa ocasión el mismo equipo que nos había ganado en aquella ocasión, por culpa mía, estaba el corredor estrella de todo el estado de Colorado compitiendo y cuando lo vi, me sentí completamente desanimado porque yo sabía que él era un excelente atleta. Y cuando me llegó mi turno a mí y me tocó ir básicamente mano a mano con él, no teníamos tanta ventaja, el equipo de ellos había mejorado también. Y recordé mi amigo, el capitán del equipo, se llamaba Scott, Scott me gritaba, Bobby, dale que tú puedes. En ese día, no solamente ganamos la carrera, ganamos la carrera, pero por un montón y el campeón, era el campeón del estado, se quedó destrozado completamente al ver que en esta ocasión yo le gané. Ahora, el valor del estímulo es algo que está perdido dentro de nuestra cultura y a menudo lo que pensamos es, yo necesito a alguien que me estimule a mí, pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de levantar nuestras voces y ser de estímulo a otras personas. No son, el estímulo no son palabras huecas, no son palabras falsas, sino es estimular a las personas a lo correcto, estimular a las personas a las bendiciones que Dios tiene para ellos, estimular a las personas a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Muchos de nosotros cristianos levantamos nuestras voces en contradicciones, en protestas, pero podemos levantar nuestras voces a estimular a tantas personas desalentadas en nuestra comunidad, en nuestra familia, aún dentro de nuestras propias iglesias. Yo soy Bobby Cruz Jr. y quiero estimularte a ti a que alces tu voz para alentar a otros.